Uy, concha de tu madre, sale Nooo, te creo que no le hayas pegado a Che, eso Aaaaaah Cuatro marcos Tú, con ese cae, eso, dándale Che puso Ya, no onda, bari ¿Dónde es? No Continuar no, qué boboso La cagé Esta wea, se ha jugado mucho hoy Descansa un poco F***, no ha jugado ni mía El combate Vos vas jugar en Demente, ¿eh? Vos vas jugar en Demente El modo Demente es una experiencia de infarto única Máxima dificultad sin miedo Puntos de control Si mueres, todo tu problema se perderá Y empezarás desde el principio Aaaaaah la m*** No, este no quiero Quiero pesadillas Pesadillas, pesadillas Vamos a ver al dragunza No sé, pero desde allá Tengo miedo No sé, pero desde allá ¿Cuál vas a jugar? ¿El dos o no? El dos, el dos Por favor Blaine ¿Dónde estás? Estoy miedo Pesadillas ¿Qué? No ¡No! ¡Ey! ¡We're crossing the rest of the land! ¡Ey! 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 ¡Gracias! Espérate, vamos a subir el volumen másVolumen y... ya Puedes apagar también con esos cabros ¿No? Puedes apagar también con esos cabros ¡Puedo apagar! Pensé GOOD Hey, Linda, don't think you should say murdured We don't know that I'm sorry she strangled herself to death It's what a police report says We may play this before the doctor interviews Intervius if it falls on the first 30 we need to get the word murder in there We should probably mention the fetus, too, I mean how it just... Here let me try a version that can serve as an intro for The whole piece, tell me when we're good Okay We're good Dos semanas atrás, una mujer joven estaba encontrando, barefoot, embarazada y sola, en un barren stretch de la calle 100 kilómetros. ¡Oh! ¡Hemos perdido el motor! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! 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 En red Fu Mama, acá me sien martiriad ¡Fuck! ¡Fuck map! ¡Hay dos! V*** ¡No se puede subir a la torre! ¡¡Ah! Si hubiera que correr ¿Lo puedo correr? Si hubiera que correr ¿Lo puedo correr o? Si hubiera que correr ¿Lo ve? 0% Si me va a pagar el teléfono que no Conecto, todo bueno Pasando al perdedor Rápido, donde? Es una persona y seguramente Se va a pagar antes ¡Ay! 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 No estamos solos aquí Bueno, vale, vale, vale A ver si tiene ¡Ay! 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 Dios mío, no hay bodies. No está en aquí. ¡Lynn! ¡Lynn! ¿No es la idea? ¡¿Dónde está gehad dispuesto por aquí? ¡Sabe que călta todo! ¡Faigle, ja, ja! ¡Ayy digun! ¡Sabe que aquál es! ¡Lynn! ¡Pilote! ¡No me recuerda el nombre de él! ¡¿Qué tipo de gente que le pide a alguien? ¡Oh, Dios mío, ¡Lynn! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, no, batería! ¡No, Dios mío! ¡La ciudad! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me creí que me quedé miles de nada! ¡No me creí que me quedé miles de nada! ¡Pero, Dios mío! ¡No me creí que me quedé aquí! ¡No me creí que me quedé aquí! ¡No me creí que me quedé! ...and hurt. ¿Quién hay alguien ahí? ¿Por favor? ¿Qué? ¡Hey, hombre! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Esto ha sucedido! ¡Esto es el maldito! ¿Qué es eso? ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Esto es el maldito! ¡Qué maldito! ¡Esto es el maldito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I've watched my father fuck your God to death. a lie. , it's my right 해. It's my faith. And theinaire, значит. scúls. could've taken the parts. a white. a white is my carte graphite. a white is my male family. cup's in the Though, sis. i don't have mine. a white is my puke? a white is my little lass sister. They don't have mine. She isn't a black. aste cotton stuff. Love you, not like I do. Yes, my love. Yessir, ¿qué es eso? We have none ever. I think I'll see you again. Wilmer, sales en el juego. Oh, cabrón. I'll see you again. The shit out there. Oh my God. What the fuck were they? They called them heretics. They called Lynn, the mother. It's not just the cult. It's two sides. Christians and something else. They were killing. How did they kill him? What do I kill him? They killed him. They killed him again. They killed him again. Quiero notar otra vez en juego ¡Esta madre media 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 media! Escucho esto Mario Entonces André Mazalán, entonces... ¿Quién me vio ahora? ¡Puta madre! ¡Abrete puerta de mierda! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Puta madre! ¿Qué tal? ¡Dena pinta madre! ¡Hasta luego! ¡No! 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 ¡Puta madre! ¡No! I don't know what to do. I'm so, so sorry Jessica. I remember this. I'm down here. Fits. Uuuh. I don't know. You're lost. Merely. You're lost. Merely. Oh, no. My way that's left. Oh, that's right. Oh, you didn't... ¡Gracias! 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 ¡ satu fino... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, oh, oh, hey, hey there, you really busted your head open, didn't you? I'll be okay, I, I'll be down there, you can hide, till you're fixed up. It's alright, you just relax here, I'll keep you safe, you rest up, and heal, Ethan's gonna treat you right. He just finished the completion, didn't we? Yes, Ethan. Please, Blake. Where are you? I'm scared. I can't keep you. He's coming. He's here! Get away! I ain't hiding nothing. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't papa's gospel. I copied him a hundred times. If I knew where the outside it was... The prophet don't need your help from finding the devil's whore and her upmate. Noth questions even now other heretics at chapel. God'll guide. Ain't I hurt? You sinned when you denied the prophet, your daughter. You sinned since tonight. Blake! Please just let me talk to Noth. I can explain. God don't hear, dead man. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. God loves you. The devil. I hope you find your daughter. You don't need to kill her. No. No, 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 no. No, quería farmear. Ah, no. Y bueno, acá lo dejo. Ah, guarda la salida. Oye, ayer me encontré un avance de un capitulón, de un anime. Y estoy comenzando a ver desde cero. Anime no me gusta. ¿Cuál estás viendo, Wilmer? ¿Qué anime? Ahorita te digo el nombre. Oye, me ha llegado un correo de acceso 5, pero de combat. Me dice, regresa a jugar pronto. Te regalamos una TPG Pro permanente. A mí también, supuestamente me llegaron, pero no me llegué ni mierda. No, pero te da el ping. Sí, pero, o sea, lo he reclamado, pero no nada. ¿Eh? Claro, porque a mí también me llegó. Correo, ese correo. Pero no recibí nada. Caracho, perdón. Reclamé todo y no me llegó nada. Es el siguiente día, ¿no? Es el nombre. Cari. ¿Dónde? Ahí lo escribí en general. No. Es un general, baboso, es un robot. Acá. Kimetsu no Yaiba. Ah, no sé cuál es. Voy a buscarlo. Campeón, no. ¿De qué trata? Es de demonios. Una familia humilde. Un demonio ataca a esa familia. Los mata a todos. Y el hijo mayor sobrevive. Y a la hermana menor la contaminan y se convierte en demonio. Pero como su amor de hermanos es más fuerte, Controla eso. Controla lo que sea, demonio. Y... El, el... Y a lo mejor no te spoileo y... Y a lo mejor no te spoileo y... Y a lo mejor no te spoileo y... No sé si es mi... 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 Pero... Directo a André. No sé qué vale la vida. El... En esa página... Veo mi... Mi... Ahí mira. Ahí mira. Estamos casi todos. ¿Eh? Desde que te agarramos el otro. ¿Por qué va tan hackeado? Ha subido a un normal desde aquí. Sí, ya sé, pero no sé por qué va así. No sé si quiero saber por qué viene el inferno. ¡Suscríbete al canal! ¡CIá twentycos! ¡Suscríbete al canal! Te va a retirar AC. ¡Hasta la gente lo está escuchando! ¡ Theatera! ¡Pero navidad! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ouchsprende! Es que me toco de golpear nada, pero se juega en la de mierda, puta que era esta mierda Ese es del barco Otro fue y nada, no me lo toco, toda mierda Si Luego fue, luego me toco en la de mierda, se juega en... El barco es cargocheat Es que estoy muerto creo Cargocheat ¿Pero cómo están los ves? La nave, una vez ¿Qué es eso? Entro con Jesús Va con Jesús una vez, Jesús se sale, no me puedo No, no se debe de cortar No, no se debe de cortar A ver No, no se debe de cortar A ver A ver A ver No se debe de cortar No se debe de cortar A ver O si No se debe de cortar No se debe de cortar y 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 la bomba ha sido activada y 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 la bomba ha sido activada y 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 la bomba ha sido activada y 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 la bomba ha sido activada y y la y y y y y y y ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, la mierda! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Gladio ha ganado! ¡Oh, Dios mío! 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 P***** me faltaron 200 de experiencia y subía, no? Un deathmatch, un deathmatch, un deathmatch Eh, nada, espero Unh, nada, espero Unh está mal atras ¡Oh, Dios! Has perdido Subí, 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 porfa Subí Por fin Subí 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 Gracias.